El Instituto Costarricense sobre Drogas, el ICD, presentó el Anuario Estadístico 2018 que recopila las incautaciones de droga a lo interno de los Centros de Atención Institucional del Sistema Penitenciario Costarricense. Este anuario reporta una disminución en las incautaciones de droga para el 2018, pues se realizaron 3,848 eventos en comparación con los 4,416 que se hicieron en el 2017. A nivel tecnológico se dio continuidad al sistema de videovigilancia. A estos esfuerzos se une recientemente la instalación de la unidad canina en el CAI de Pérez Celedón, la cual funciona desde enero de este año. El trabajo de la unidad canina está orientado a la prevención en el consumo y detección de estupefacientes, además de colaborar en dispositivos especiales de seguridad y tráfico, además de colaborar en otros servicios como procesos judiciales. Actualmente se cuenta con un total de 38 agentes caninos especializados en detección de sustancias psicotrópicas, explosivos y rastreo de personas. Además, de los canes se cuenta con 44 personas funcionarias, 11 instructores caninos, 26 guías caninos y 7 a la espera de ser capacitados como guías caninos en el curso que se realiza anualmente. Se fomentan las actividades de recreación y esparcimiento que se desarrollan con el Plan Todos al Sol. Esta iniciativa beneficia actualmente a 1,750 privados de libertad, gracias a un plan articulado que se está implementando también en los centros penales como el de Pérez Celedón.